Hola jóvenes, bienvenidos a quinto semestre a la materia de instalación de edificios 2. En este semestre conoceremos sobre la instalación eléctrica, todos los elementos que ella lleva y principalmente cuáles son sus usos y aplicaciones. Además conoceremos de las instalaciones complementarias como es la conmutación, la acústica y la climatización, todas ellas dependientes de la energía eléctrica. Recuerden jóvenes, hoy tenemos la oportunidad de crear la mejor versión de nosotros. Hagámosla juntos. La materia la llevaremos durante cuatro parciales. En el primero, llamado instalación eléctrica, diseño y cálculo, conoceremos cuáles son los principios para poder diseñar y calcular una instalación eléctrica que sea funcional para cualquier tipo de edificios. En el segundo parcial miraremos cuál es la forma de ejecución de una instalación eléctrica desde el tendido de cables, tubería y demás, para poder determinar cuál va a ser su funcionamiento real. Además conoceremos sobre la instalación de climatización, tanto en frío como en caliente. Después, en el tercer parcial conoceremos sobre la instalación de gas, acústica y conmutación. Conmutación siendo cualquier elemento que nos sirva para la comunicación. Y por último, en el ordinario conoceremos sobre las escaleras eléctricas y elevadores y aparte llevaremos su proyecto final. Durante cada parcial ustedes entregarán un plano que demostrará sus conocimientos. Los recursos que utilizaremos este semestre son Classroom, Zoom, YouTube y AutoCAD. En el primero tendremos un foro, una plataforma desde donde podremos nosotros conocer todos los elementos de la materia, desde archivos, enlaces, videos o cualquier tipo de presentación que nos sea útil. En Zoom será programada la clase en forma y correspondientemente al horario que tendremos y cada día ustedes podrán accesar a la clase según el horario que corresponda. En YouTube, en mi canal, ustedes encontrarán diferentes videos que nos ayudarán a conocer más sobre la materia y por último en AutoCAD ustedes encontrarán una biblioteca de archivos que les permitirá conocer más sobre el plano de instalaciones. Jóvenes, los espero a partir del 3 de agosto.